Hola, ok no, eso quedó muy seco, ¿qué tal? No, ok, sigo pensando en un canal, en un saludo para el canal, pero bueno, nos encontramos de nuevo en Skylanders Imaginators, continuando exactamente, al final del primer nivel, o sea que vamos para el segundo nivel, pero si aún tenemos que pasar primero a la academia, y pues estamos aquí en la selección de personajes, por la selección de personajes, a ver, quiero probar una cosa, a ver, vamos a ver si funciona este, que me cumplí apenas, en un tianguis a 50 pesitos, ¡Hilgrom! Series 1, o sea, el primerito Hilgrom, porque este hay un montón, ah mira, nivel 8, confirmado, está usado, Pues mira, ya que estamos, vamos a abrir esto, a ver, que conseguimos en el nivel anterior, un brazo, dos cosas, a ver, eso es un, efecto de sonido, ok, una guitarra, Sí, voz, ok, más Nueva arma de ninja Cortes estrellas, ah, muy bien Ah, botaporte Esto tarda demasiado, y no son tan interesantes Nueva cola de espadachín Ah, o sea, que las cuerdas son específicas para personajes, ok, porra, llave windup, a ver, si fue un personaje de cuerda, ok, me gusta, Orijas Debería terminar de que deja las frases o mejor me, no, no creo que el cora, supremo, a ver Nueva arma de sentinela Son unas piñas Música y eso que esto es cierto Orquesta Cuántas cosas bloquea, a ver, ya Omitir, omitir, omitir Mira, una especie de samurai Otra cosa, superema El color por el momento Ok Vale, creo que ese será un inicio un poco aburrido del video Esta es la parte en la que le adelantan a donde ya estoy jugando el video O haciendo lo que tenía que hacer Mira un hombre lobo A que aquí me dan el hombre lobo Mira, mira, hombre lobo, hombre lobo, mira, 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 mira Ahí está A ver, ¿qué pasa cuando completas el conjunto? Ah, está en la cara Regalo de Chopscotch Ubicación de Gemara A ver Regalo de Chopscotch Nueva protección de cabeza O sea que también por tenerlo sencillo Yo creí que ya venía bloqueado por defecto Ahora ve que decía Nueva cabeza Cabeza de Elf Ah Ubicación de Gemara Recompeta de Tracerado Estrella Ya casi acabamos con esto Conjunto completo La cuestión es ¿Si habrá gente que usará los conjuntos? Bueno, supongo que los conjuntos son para en plan de que No sabes qué crear Mira, aquí te damos una pista de lo que puedes crear O una ayudadita en plan de No tienes imaginación Aquí tienes Nosotros te ayudamos Uy, nodillos Nuevos brazos Arte de conjunto encontrada Brazos uno para todos Es como si fuera un masquetero Ja Vida, vida, vida Dice que vamos aquí Academia Skylander Ok Lo iba a decir el narrador Pero lo interrumpí Sorry No, no creo que le importe O sea No, no creo que la etiqueta No te doy O sea ¡Flynn está atrapado! ¿Te gustaría participar en una misión de rescate, Skylander? Debes saber que conocer a Flynn es todo un honor. O eso dice él. Tengo muchas ganas de hablarte sobre las mejoras mágicas y los bailes alegres. Pero primero debes salvar al Capitán Flynn en la biblioteca. Ok, vamos por Flynn. Ya bien, ya entendí que hay que ser una persona. ¿Puedo volar? Espera, ¿no se supone que el jetpack se le acaba a esto? Tengo mis dudas. Guía al diablillo sensei hasta el gong. Combina fragmentos y gana un cofre de Imaginar. Ok, facilito. Salió volando el jarrón. Ok, supondremos que rompí ese jarrón. A ver, que haya carne. Me va a pasar. No, supongo que por algo te ponen aquí las monedas. Tú sigue las monedas. Pero ahí hay más monedas. Yo quiero esas monedas. ¿Por qué me van a agarrar las monedas? A ver, qué más despierto esto. ¡Ah! ¡Ah, con razón! A ver, hazte para allá. Hazte para allá. Hazte para allá. ¡Muy atractivo! ¡Muy atractivo! ¡Muy atractivo! ¡Oh! ¡Muy atractivo! Vale, con razón duraba más el agua. Bueno, es hora de comprar dos mejores más a Gilgrond. Y este queda. O podría reiniciarlo y después el camino de arriba. El secreto está en que yo tengo otro lado de Gilgrond. Entonces no hay problema. Vamos a usar este con el camino de abajo. Y luego si quiero usar el camino de arriba, pues uso mi Gilgrond que tiene el camino de arriba. ¡Y ya! O podría usar uno de los que tienen esa posibilidad de mejorar los caminos. Entonces... Es mejor el... ¡Neeeee! Vamos a usar este. Ya explotan. Y es que... Ustedes no lo ven, ¿vale? Porque aquí se ve normal. Pero la figura es verde. Es de estos sky en los que me encontré en el Tiagi. Y pues, ya se va que estoy investigando. Esto es la versión de Gilgrond que venía en el Spyros Adventure. Pero... Pero... Comprarte el juego con el Xbox. O sea, si querías un Gilgrond especial, tienes que comprarte el Xbox también. Es como de... ¡Hapu! Pero bueno, eso en su tiempo, ¿verdad? En su época. Aquí ya fue fácil de conseguir en un Tiagi por 50 pesos. Es que... Me ahorré comprarme una consola. No, no. Debo cargar acá al velocista. No importa. Puedo volar. Uy. No, ahí no me diasen que saltar. Tarea. Dame para acá. ¿Por qué no se abre? Ahí está. Se abrió... Orejas de ratón. No gracias. No, yo para que quiero hacer un ratón, pero tal vez no, porque la gente quede. Aquí, acá, 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 no, acá, acá. Y si. Bueno, creo que hay que pensarle un poquito más en estos acertíos que los de Super Chargers. Super Chargers también es como ver al bichito y que no se resbalará tanto y ya. ¡Skylander, por aquí! No logro salir de abajo de todos estos libros. ¿Verdad que no parecen tan pesados? Usé este apilador de libros para construir un puente hasta mí. ¿Quién iba a pensar que los libros fueran tan útiles? Ah, esto me recuerda al Skylander, al Trap Team, pero al de 3DS. Yo no he jugado al Trap Team de sobremesa, pero sí al de 3DS. Y básicamente todo el asunto ocurre en una biblioteca. ¿Cómo se dispara? Ah, con las escenas. Por cierto, ¿quién lee estos libros? ¡Son gigantes! Esa es una excelente pregunta. Llevo un buen rato rompiéndome la cabeza y no consigo llegar a entender cómo es posible que un libro pese más que una persona. ¿Concuerdo o con Flynn? Nunca vengo a la biblioteca. Libros gigantes y súper pesados. Aprender es demasiado arriesgado. ¡¿Cómo viste el anzuelo?! Ay, no fue eso también que viste la escuela. ¿Aquí por qué Gilgron no se eleva más? Si está, pues... ¡Ah, ya me rescataste! Ahora podremos ir por ahí para que todos sepan de mis alucinantes y heroicas proezas. Y que estoy bien, pero sobre todo, las proezas. Pero antes de todo, ¿por qué no te sacas una selfie con un servidor? Ya sabes, para presumir con tus amigos de que conociste al auténtico Capitán Flynn. El hombre, el mito, el boom. Colócate aquí en este punto de selfie. ¿Selfie? ¡A mí no me gustan las selfies! Bueno, a ver. Supongo que me darán algo por tomar la selfie o algo así. A ver, así. Estoy muy quieto. Y estoy listo para que tomes la foto perfecta cuando quieras. Aunque todas mis fotos son perfectas. Lo hice así como con los dientes cerrados. Pero qué tipo tan atractivo. Tú también tienes buen aspecto, Skylander. ¿Puedes guardar la selfie o intentar hacer otra mejor? Bueno, Skylander. Sé que no estás buscando para que expresen lo alucinante. Bueno, así se tiene utilidad. Pero no te preocupes. Tu cara de asombro lo dice todo. Hazte selfies donde quieras. Pero si te las haces en estos puntos de selfie, ganarás cosas. No me preguntes por qué. ¡Tú hazlo! ¿Me estás diciendo que le metré un modo foto al juego? ¡Es genial! A ver, ahora hay que seguir el camineto. Sí, es cierto. Lo me dijo. Sí, sí. Oye, sí. Oye, tú, Vestafast. Y me acabo de dar cuenta que... Y apenas me puse a pensarlo. Puedo, a lo mejor, Skylander. Tendré que hablar contigo, desgraciada. Por eso me mandas por un tubo. A ver. Hola, hola. Estoy aquí para ayudarte a obtener nuevos poderes. Puedes convertir tu oro en mejoras mágicas. Ven y verás. Dime algo que no sepa. Ya no me alcanzo. Hizo falta esa. También puedes mejorar a tu Skylander siempre que quieras. Sí, ya lo descubrí. Gracias. ¿Pudiste ver qué libro robó el Doomlander de nuestra biblioteca? Claro que lo vi. Y cuando ese Dumasco vio a este machote, créeme, huyó despavorido con la cola entre las patas. Bueno, ¿qué libro era? Algo así como fragmentos de Imaginite originarios del río Champiñón. Pero sigamos hablando de una alucinante y heroica intervención. ¿Imaginite? ¿Los bloques de construcción que usaban los antiguos? Esos mismos. Sí, Chaos. Y el río Champiñón. Creo que Gil Grunt y su equipo están de patrulla por esa zona. Entonces ahí es a donde iremos, vamos. El río Champiñón me suena a cosa de Mario. Entonces vamos a poner un personaje alusivo al asunto ya que... Champiñón, entonces... Yo aquí tengo un personaje alusivo al mundo de Mario. Entonces vamos a aprovechar y vamos a usarlo. Entonces echarle un poco duro Gil Grunt y modo pobres y... Cristal de creación de agua. Incluye conjunto de piratas. Pero entonces el cristal este de muertos incluirá uno de muertos? ¿Y el de fuego incluirá uno de fuego? Estoy bien, Skylander. ¿Estás listo para hacerlo? ¿Y eso significa listo para ir al río Champiñón? ¡Simón! ¡Vamos al río Champiñón! ¡Vamos al río Champi... ¿En este camino de que es? Cabaña de cartas. ¿Quieres pasar y aprender el juego Choque de Creación? ¿El nuevo pero ligeramente familiar juego de Skystones para barrer la nación? ¡Valor Skylander! ¡Valor! Déjame adivinar, eres el típico friki que se gasta su dinero en cartas. Está bien, yo a veces lo hago. A ver, sé que esta no es la misión principal, pero... Pero pues me marcó el camino punteado, entonces... Digo yo que servirá para algo. Si no, pues... Nos pusimos una pantalla de carga en vano. Pero mira que bonito, Reino Sensei de Magia. Explorar los reinos para... Sensei de... ¿De mapa? ¿De mapa? Ah, vale, te lo ponen como sigla... Claro, lo que explico, lo que explico, pero... Eh... Para encontrar equipo increíble... Y voces para todos imaginators. ¿Pero cómo voy a acceder ahí si no tengo un Sensei de magia? Parece que te perdiste. ¿Quieres aprender a jugar Choque de Creación? Te lo recomiendo. No me perdí, vine voluntariamente aquí. Solo tienes que ir ahí mismo. Bueno... Pero... Primero tomaré. Ah, grandioso. Otro caracol. No podía ser un cofre normal. No, no. Tenía que estar en un caracol. No, porque parece que el juego le encanta. Te voy a intentar dar vueltas. Sí. Que se convierte después en otro caracol. Y otro caracol. Por suerte no. Ok. Un arma que no debía usar. Excelente. De esas monedas. Con permiso. Les destruye los subarregles y ya juego con ustedes, ¿vale? Le paso también una mesita esta que parece que nadie la está ocupando. Gracias. Jeje. ¿Tú qué, Barbón? Sexy. ¿Tú qué? ¿Tú qué, Barbón? Es una piedra. No me digas que esto es como el Sky Stone, pero el que estaba en 3DS. Los jugadores de turno para dejar piedras en el tablero. Ok, sí, ya sé cómo funciona. Cuando el tablero esté completo, ganará el jugador con más piedras. Me estás diciendo que reciclaron la jugabilidad del juego este. Del 3DS. Si tu piedra tiene más hojas alrededor, te llevarás la piedra en el tablero. La hubieran dejado como estaba en Super Chargers. Ah. Que sí sé cómo funciona. Sé cómo funciona. Ahora, te toca a ti. Adelante. Si, si, si. Mira, dos, tres por los chompes. Entonces te gano bien fácil más. Porque todo el rato vas a atacar para el mismo lado. No puedes atacarme hacia arriba. Entonces yo puedo poner este aquí. Listo. Y toma. Y ahora tu chompe es mi chompe. Así pues te pongo a... 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 A este. A Kingpin. Si, si, si. Toma. Toma. Bien hecho, Skylander. Aquí fácil. Y ahora te pongo al monito este por aquí. Mysticat. Buen movimiento. Mysticat. Creí que era un mono. Y ahora resulta que era un gato. No, espérate. Vamos a hacer el chompe. Espérate. 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 Ahí está. Ya gané. Gané yo. Gané yo. Si, ya lo aprendes muy rápido. O quizá ya lo jugaste anteriormente con otro nombre. Ah, mira. Me voy a desafiarme de nuevo una y otra vez. Hasta que yo gané. Y se dieron cuenta de que lo sabía. Es la misma cosa. Es que es la misma cosa. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Vamos a limpiar aquí. Y se ve que no se bañan. Otaku. No, no es cierto. No es cierto. Esta es la parte de Scallion. Es que aparece la Vicky Plaza. Me voy. Bueno, había otra puerta ahí. Pero no creo que sea importante. Capaz de que no me haces para andar jugando con las cartitas estas. Y bla, bla, bla. Bueno. Piedras. Do, 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 do. Si es lo mismo que el de Trap Timber 3DS. Muy mal. Reciclaron el juego. No, no, no. Qué triste. Ok, bueno. El de Trap Timber con cartas de villanos y... Estos son Skyland 3DS. Pero... No, no, no. Voy a ir mal. Que sí, que voy para allá. Puedo volar. Oh, para adentro. Río Champiñón. Río Champiñón. Objetivo de aquello. No quiero saber cuáles objetivos. Ya lo averiguaremos sobre la marcha. Que después me toca rejugarlo. Pues ya, cosa mía. Ya que, ni modo. Lo rejuego y ya. O sea, que. Ah, no macho. Ese es el que estoy usando. ¿Quién tal? Si. Estuve explorando un poco, Spyro. Este lugar está rebosante de esa imáginate tan de moda. Sus ríos también rebosan toxinas. De hecho, son venenosas al tacto. No entiendo, si ellos también son Skylanders porque no son los héroes, o sea, están investigando y tal, pero el que se encarga de pelear soy yo, bueno, tiene sentido porque si no, no habría juego, pero, no sé, por un lado está bien, pero no sé, ¿Viste lo que hice? No, mal chiste, Spyro. Por un lado me gusta que ya, ahora sí que interaccione entre los Skylanders y tal, pero por otro lado es como de, ¿por qué ellos también son los héroes? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que encargarme yo del trabajo sucio y yo no? Y así. A ver, los de aire, a ver, ¿quién tengo de aire por aquí? Eh, tú. Ráfagas de gloria. ¡Gusto! Bueno, este se nota que sí lo sé en su momento. Bueno, sí y no. A ver, ¿cómo? ¿Cómo era? ¡Tomemos el mundo con tormentas! ¿Qué ataques tenía? Pero sí, me puedo curar con el asiento de vida. Había una opción que era de que se podía atraer los Doomerang y que se hizo el ataque de ahora, de los Tanion, créanme. Y no huracanes. Y no era muy buena de atraperlo en el aire para ejecutar. ¡Ajá! Era este. Vale, entonces nada más le pego y le hago así. No, espera, era así. Y así. He visto mejores ataques, pero bueno. ¡Au! ¡Mejor busca refugio! ¡Fuerza de la naturaleza! ¡Facilito! ¡Fuerza de la naturaleza! Bueno, también es cierto que el Augusto lo tengo a nivel 20. Este Augusto tendría que usar un escala en el que tenga menos subido. A ver, denme un momentito, voy a buscar otro. Porque si no voy a estar muy open en el nivel, pues sí, qué chiste. Listo. A ver, ya volví. Y pude encontrar otros tres escales. Por un lado tenemos a Pupthorn. A Free Ranger. Y a Welwyn. A ver, yo digo que este va a ser el que menos mejores va a tener. ¡Tornados de furia! Sería esto. A ver, digo yo. Este es el que menos mejoras tiene. Bueno, igual está a nivel 20, pero en cuanto a... Todos van a estar a nivel 20, o al menos la mayoría van a estar a nivel 20. ¡Impresionante! ¿Por qué? Ah, no, pues yo lo tengo mejorado. Bueno, voy a mejorar esto. Ok. Bueno, la mayoría van a estar a nivel 20 porque todos los suyos... Bueno, todos Astratrap Team los subí al 20 jugando en 3DS. Porque no tenía consolas de sobremesa en su momento. Y pues... Solo jugué en 3DS Skylanders. Ok, yo ni sin Skylanders con 3DS. Lo acepto. A ver, ¿qué es esto? X-Paranone... Aumenta el daño, arcoiris, tal. Los arcoiris con los dos aliados. No tengo amigos con quien jugar. Cuando las nubes de tempestad desaparecen, escrutan un arcoiris. ¡Oh! ¿Qué es lo que hace? Se disparan los 9 de tempestad por el arcoiris. Se generan 3 arcoiris. Las 9 de tempestad más grandes hacen más daño y tienen más alcance. Muestras 9 de tempestad en su forma... No, ya me acordé. Este camino lo elegí porque puede ser un agujero negro. ¡Tómala! Y puede volar. Bueno, ya vi que a Willwin nada más le faltan dos ataques. Ok, entonces... A ver, Popton... ¡Directo al grano! ¡Estoy en forma! Ah, mira, este no está ni... Vale, ya. Vamos a usar este para subirlo, para mejorarlo. Que yo me coloco cosas que casi no mejore ni use y tal. Y tal, entonces... Ah, o sea, si presionas la, te infla y avienta las púas. Si presionas este a... Vale. Mira, son 3 dirigidos. El 2 creo que esto será fácil. ¿Qué es eso? Vale. ¡Bingo! ¡Y aquí está nuestro ganador! Por un segundo, creí que esa canción era otra. O sea, era... No. ¿Qué es lo que eres tú? No se llama Bud. No, no regresé. Acabo de llegar. Ah, ok. Ah, o sea, que tenía que haber primero pasado el nivel y después hablar. Vale. Pues me adelanté. Bueno, soy tan puro que ni siquiera tuve que repetir todos ese nivel para jugar Sky Tunes. O sea, ¿qué ha de querer? ¿Cómo se llame? ¿Está un poco roto eso? Me comentan. Eh... Mira, te pongo el Jumpy Mage. ¿Cómo lo ves? ¡Claro que sí! Y no me puedes quitar al Dr. Cry. Ah, ya me quito a mi Jumpy. ¡No, Jumpy Mage! Pues... Esto. Pues... ¡Ah, está bien! ¡Bien! ¡Listo, ya gané! Ya déjame ir. ¡Ah, ya! No eres tan horrible como pensaba que serías. Deberías haberme enseñado... ¡Ah, me subestima! Está bien, está bien. Está bien. Es la historia de mi vida. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, o sea, no puedes hacer este ataque, pero está así, pero está inflado así. Ok, me doy cuenta que con Popthorn tengo que prenderme los ataques. Si no... Esto va a estar muy gracioso. Bueno, todo por variar. Para chequear. ¡Ajá! ¡Ajá! Para mí. ¡Má tanga dijo la tanga! ¡No! ¡Wow! ¡Despegue! ¡Wow! Los Skylanders de agua son más fuertes aquí. Los de agua. Yo busqué... Yo fui a buscar uno de viento para que me salga con que los de agua. ¡Ah, muy bien! Está bien. Gracias. ¿Dónde he? ¿Dónde he Gilgrun? Ah, aquí está. ¿Me estás diciendo que me pones en una zona de esqueletos más fuertes y después resulta que ni siquiera los voy a usar? Está bien. Muchas gracias. Está bien, está bien. A ver, tú. ¡Toma! ¡Ah! Toma, toma, toma. ¿Por qué dura tanto? Oye, ¿tú qué? Un chico de la Imaginator no tiene tanta vida. ¡Uy! ¿Eruptor qué haces tú aquí? Ah, sí, ¿por qué no? Bueno, a ver, tú eres un bicho de lava. ¿Qué haces tomando agua si tú eres de lava? Ya está bien. Eh, yo quiero eso. Yo quiero eso. Mío. ¡Ah, mira! ¡Sí la tengo! Mostrar. Esta sí la tengo. Es cuanto al avioncito. ¡Ah! Eh. Yo me voy en este trozo de madera porque no me quiero esperar al siguiente y ya está. ¿Qué me perdí? ¿Bicho? ¿Tú también ves esas cosas? ¡Ay, ay, ay! Toma, toma. ¡No aplasta a esos insectos, Skylander! ¡Me dan mucho asco! ¡Ah! Si es cierto que puedo voldar, planear y... ¡Ay! La clave está en no quedarse quieto. ¡Ay, ay! Vale, una casita de estas menos. Es como muy gracioso porque me pegaron por subir de nivel, entonces... ¡Uy! Toma, 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 toma. ¡Morirte, guacho! Vale, facilito. Regresamos a la balsa. Espérate, ¿qué hay aquí? ¡Ven otra gema del alma! Y eso... ¡Ajá! ¡Ginero! Está muy fácil conseguir las gemas del alma, es cosa mía. A ver... ¡Pit Boss! ¡Pit Boss! Mira, es una serpiente hechicero raro. ¡Ah, me convierte en serpiente! Genial, otro Skylander que nunca tendré. O igual y si quiera. Bueno, no. A estas alturas... Ya que no los producen, no estoy seguro. La cuestión es, ¿algún día regresará Skylander? Bienvenidos a la sección donde reímos. Un juego del que ya su propia compañía se olvidó. O bueno, no. Bueno, sí. Por si me voy. Necesito que pase toda madera por aquel o no. Pew, pew, pew. Los Skylanders de muertos son más fuertes aquí. Está bien, vamos a los muertos. ¿Tubbscotch? Puedo usar otro Skylander. A ver, de muertos tengo varios y me gustan los de muertos. Y así, vamos con un clásico. ¿Qué por aquí lo tengo? Te haré picadillo. A ver, este, este, este también lo conseguí de usar. Mira, a ver. Ok, a ver. Espérate, espérate, espérate. ¿Te gusta mi poder? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, a ver, a ver, a ver. No, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, cambiando la espalda. Porque baje el del escudo, pues si está bloqueado. Aja. Ok. Los ataques con la espada implica nada más. Porque no tenía la mejor comparada. La espada tiene mayor alcance e implica nada más. Uh. Ok. A juntar a 7000 de oro con Chopscotch. Ok, Chopscotch. Con Chopscotch. Con Chopscotch. No me peguen. No me peguen. Y excusa mía o como que me bajó más vida de lo que me gustaría. Quiero pensar que es por el nivel de dificultad. Quiero pensar. Que lo dejen dormir, dice. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ah, pudo un desplante repetido. ¡A ver, persigan! ¡Hala! Toma, 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 toma. Ah, que no me atacas de gradito. No me asustas. Ah, bueno, de gradito y si estoy debajo de ti. Ok. No sé cómo hice eso. Ah, espérate, 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 espérate. Ah, que con B, A, vale. A, A, Z y A, A, Z. Vale, vale, vale. ¿Qué es que esta cosa trae combos? No me atrapa. Si nada más hay que saltar y le pegas. Oye, pero ¿por qué dura tanto? Au. No me cuadra. Toma. Siento que si lo hubiera hecho con el sensei o algo por el estilo, hubiera durado menos ese bicho. ¿Por qué dura más? No lo entiendo. A ver, aquí que hay. O sea, tú los pintas y después haces copias de tus propios pinturas. Esquema del alma del luchador. Ah, mira. A ver. Los Imaginators luchadores son héroes poderosos expertos en el combate cuerpo a cuerpo. Espera, creo que esto ya lo había dicho cuando elegí lo de la clase de luchador. Creo que dice lo mismo que cuando le vas a crear. ¿Ese es caos? ¿Ese es caos? ¿Trae la corona del Super Chargers? Voluntad Conquistadora. Voluntad Conquistadora. Voluntad Conquistadora. O sea, me faltan Skylanders y esos. Ay, ching, ay, ching. O me caía o me comía el barril. Pero no, no, no. Sí. Me quedé en la orillita. A ver, yo creo que aquí el problema está en que hay que coparse de esto. Ay. No sé cómo, pero me estoy curando. Cau. Toma, toma, toma. Pero ¿por qué le quito tan poquito? A ver, tú, cozo, rancho. ¿Se murió o lo tiré? ¿Qué es eso? Eso no sé qué es para el ninja, ¿no? Solo un sensei de la clase ninja puede abrir este altar. O sea, yo no. Ay. Espera. Creí que me había caído. Creo que me voy a relajar aquí un ratito. Demasiadas emociones para mi panza. ¿Por qué no me estás ayudando? ¿Tú también eres un Skylander? Es más, tengo tu figura en la versión de 3DS. De la, del, del SWAT FORCE. Que, que es, se llama Volcánica, algo así. Tengo ese, ¿por qué no estás ayudando? Me decepciona, Serupto. Toma, toma. 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 Voy a romper esto, porque si no, luego no, 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 no. Dejan de salir enemigos. Uy, uy, uy. Au. ¿Por qué me quito tanta vida? No lo entiendo.